Muy buenos días, buenos días a cada uno de los que nos escuchan esta mañana. Y sí, efectivamente vamos a reenfocar esta parte de nuestro cuidado personal, nuestro cuidado de vida colectiva, nuestra pretensión de vivir más, mejor, con más significado, con más propósito. Y bueno, pues esta vez seguiremos hablando del autocuidado. Habíamos empezado a dar algunos pasos acerca de qué significa el autocuidado. Bueno, pareciera demasiado obvio, pero no lo es en el sentido por lo menos de que a veces no aplicamos las medidas adecuadas para preguntarnos primero, oye, ¿cómo estoy? ¿Qué necesito? ¿Qué he hecho? ¿Qué he dejado de hacer? Son preguntas que son verdaderamente fáciles de formularse, pero el poder procesarlo, analizarlo, hacer un corte de caja y decirle si lo estoy diciendo o no lo estoy diciendo. Es más, habría cosas que no sabemos que tendríamos que hacer y que tendríamos que, por ejemplo, en oportunidades como esta o en buscar alguna fuente de información, pudiéramos conseguir la información que nos permitiera estar mejor. Vamos a hablar brevemente de lo que significa cuidar de mi salud mental. Las cifras de la Revención Mundial de la Salud, de la mayor parte de las agencias de salud, ministerios de salud, secretarios de salud de diferentes países, hablan que entre 3 y 4 de cada 10 personas podemos tener alguna situación de salud mental. Así que pueden ser desde tener algo de ansiedad hasta tener crisis de pánico, depresión, ansiedad, bipolaridad, y algunos otros que son ya condiciones mentales que puedan requerir de una atención profesional de especialidad. Bueno, fíjense que en la parte de la cuidar de la mente hemos reiteradamente, hemos hecho algunas recomendaciones y que nuestros padres, nuestros abuelos ya no nos decían, ejercitarnos regularmente, comer de forma saludable y de forma regular, estar, permanecer hidratado, bien hidratado, tener al descanso, a dormir como una prioridad, intentar cotidianamente tener actividades de relajación, establecer metas y prioridades, practicar la gratitud, enfocarse en lo positivo y permanecer conectado socialmente. Estas son realmente las medidas que nos pueden ayudar a tener, son tips, simplemente consejos de autocuidado, que se encaminan básicamente a la salud mental, pero en la medida que, por ejemplo, hacemos ejercicio regularmente y comemos de forma saludable y permanecimos hidratados y andemos bien, pues indudablemente esto tiene un impacto directo no solo en la parte emocional, sino en la parte física. Aquí la pregunta que nos tendremos que hacer es, ¿nos sentamos a hacer esta reflexión? La recomendación es inclusive ponerlo por escrito, ¿sí? Cuando decimos, oye, pues sí creo que he estado poniendo orden en mi vida, he estado estableciendo metas y con frecuencia lo que ayuda es ir comenzando de una por una, ir haciendo avances, encontrar beneficios poco a poco, pues estaremos estableciendo medidas también de esos sentidos de logro que nos permiten seguir adelante. Algo que es muy importante y con esta, quisiera terminar la contribución de hoy sería, cuando a pesar de ese intento de autocuidarme, siento que se escapa de mis manos, no lo puedo hacer, no puedo establecer metas, o a pesar de ello sigo ansioso, deprimido, me sobresaltan ideas en mi mente de cualquier tipo que realmente me puedan poner preocupado acerca de mí mismo o de mí misma, entonces tenemos que buscar ayuda profesional. Y es importante este asunto porque en casi todos los hospitales públicos existen servicios de ayuda que pueden ser de primer contacto y que pueden luego referirse, o uno puede buscar ayuda que puede ser mixta, puede ser con un o una terapeuta y un psiquiatra. Es decir, nada más quiero terminar diciéndoles, ¿cuándo es que tienen que buscar una ayuda profesional? Cuando tienen reiterada dificultad para dormir, cambios en su apetito, cambios en su peso, que no se está relacionando a un cambio en el régimen alimenticio, esa dificultad para levantarse en la mañana, básicamente debido a un estado de ánimo adverso, dificultad para concentrarnos, la pérdida del interés en las cosas que usualmente disfrutamos, la habilidad, más bien la incapacidad que podemos tener para terminar tareas o actividades, ya sean las que nos gustan o las que nos obligamos a hacer por nuestro trabajo, y sobre todo tener sentimientos de irritabilidad, de frustración o de poco descaso. Bueno, pues veámoslo, tomemos el destino de nuestras manos y hagamos cosas por nosotros. Hoy empecemos a hacer algo por nosotros. Les deseo un magnífico martes, que tengan una gran semana, gracias por la oportunidad de estar con ustedes.